...horripilante en el culto ese suyo. No más horripilante que el resto del subsuelo de santuario. Puedo ignorar los susurros de Andariel casi todo el rato, pero no siempre. Mejor un susurro que tenerla vagando de nuevo por el mundo. Andariel es parte del plan de Lirith y Elías. Pero, ¿cómo? ¿Qué sabemos hasta ahora? Lirith ha pactado con Astaroth. Un demonio que sirvió a su padre. Interesante elección como aliado. Y tiene la llave del infierno. Un lugar donde la consideran una traidora. ¿Por qué iría allí? ¿Y ya está allí? Necesitamos respuestas. Elías usó el ojo ciego para contactar con Lirith. Quizá no sirva. Tráelo aquí, ¿quieres? Te he desarriesgado. Pero no tenemos elección. Cuando estés listo, imagínate a Lirith y mira fijamente al ojo. La esencia de mi padre se recupera. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Lo noto. Como miles de viejas heridas que se reabren. Todavía es débil. Vulnerable. Devota garantes de que pueda resistirse. Apropiate de su poder. Los otros señores. ¿Qué ha pasado? Me... Ha visto. Sabe que la buscamos. Es cuestión de tiempo que venga por nosotros. No, necesariamente. ¿De qué hablas? Mefisto está rehaciéndose. Y Lirith quiere quitarle el poder mientras siga debilitado. No, para eso te has estado preparando entonces. Bien, anciano. Piensa. Piensa. Si obtiene el poder de Mefisto, ella misma será como un demonio mayor. Será capaz de conquistar el infierno y también santuario. Tengo una idea para detenerla. Pero para que funcione, necesitamos ayuda de un viejo aliado. Entrégale este mensaje a Donan. Habrá buscado consejo en Kyobasad. Debo esperar un momento. Después. Fieles penitentes. Espero que sean buenas noticias. Es de Loraz. Estupendo. Bueno, no creo... Sí, pero... Claro, podría... Aunque... No lo sé, seguro. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué dice? ¿No te lo ha dicho? No, claro que no. Eso implicaría un mínimo de consideración por su parte. Está escrito en nuestro código. Está escrito en nuestro código. Ha enviado un plan. Aunque llamarlo así... Quiere encerrar a Lilith con mi piedra de alma. Lo que tenía atrapado a Astaroth. ¿Funcionaría? 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 Claro que no. Primero hay que armonizar la piedra. Va a necesitar a un experto para eso. Loraz cree que ese experto eres tú. Pues entonces es más necio de lo que pensaba. Ve a la cámara, Horádrica. Yo me haré con lo que necesita. Si se lo entregas, quizá me deje en paz. Un momento. ¿Loraz te ofreció su caballo para el viaje? No, espera. ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que no. No, espera. Tengo bastante espíritu. Debo esperar un momento. Aún ni siquiera he entrado. Tenemos un intruso. No es así. Solo es una cría. ¿Has traído a una niña? ¿Aquí? De hecho, me ha traído ella a mí. Ten cuidado con ese bastón. No es un juguete. ¿Quién es él? Él vivió una vez en esta cámara. La cámara que estás allanando. Explícate. Soy una estudiante que investiga a los Horadrim. Lo que queda de vosotros. ¿Estudiante? ¿Tienes maestro? No me digas que Loraz tiene otra estudiante. No necesito un maestro para estudiar. Lilith. Lilith amenaza santuario en estos momentos. Tengo que prepararme para ello. Con o sin ayuda. ¿Tú? ¿Contra Lilith? Bueno. He venido a por mis cosas. Rezo porque las hayas dejado en paz. Yo solía ser como esa muchacha. Tenía más aspiraciones que disciplina para controlarlas. ¿Está? 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 Hará falta armonizar la piedra con Lilith antes de que Loraz vaya contra ella. Si no, no podrá contenerla. Antes de marcharme, tomé algunas notas sobre el proceso. Antes de nada, Loraz necesitará mis notas. La magia de la piedra de alma es traicionera hasta para los más expertos. Mucho cuidado. Invocamos un espíritu en este lugar. Y se volvió el otro. Loraz me garantizó que lo desterró, pero... Siente. Esto es. Un espíritu en este lugar. Lilith procede del dominio de su padre El odio Esa es la esencia que necesita Lorath para la armonización Guardé un mapa Por aquí Aquí está Los lugares en los que aún perdura el odio de Mephisto Solo una cosa más Seguro que Lorath aún lleva el suyo La misión de la orden era su vida Yo no me atreví a dar la mía por ella Como él Yo quería ser un hombre Me fui en busca de familia Camaradería Gloria ¿Y para qué? ¿Ya viste lo que pasó? Mi hijo No puedo hacerlo Y no funcionaría Donal ¿No lo entiendes? La materia de las piedras de alma Son tan antiguas como el mismo conflicto eterno Con una magia así se requiere fe Y espíritu Y yo no tengo Te falta fe Sí Pero tienes aliados ¿Vosotros? Sí Y tú eres el único que puede ayudarnos Puede que tengas razón No puedo prometer nada En serio Pero Puedo intentarlo Por vosotros dos A ver ¿Qué tiene que contar ese anciano? No Debo esperar un momento Esto es como una cueva del tesoro Mira esta obra maestra Más allá del velo de las selvas del sur De Kala ¿Conoces la obra de Kala? Es brillante Una de mis favoritas Lo mismo digo ¿Has leído sus tratados? Da igual Cuéntamelo de camino ¿De camino? Te voy a ayudar Conozco las costumbres Horadrim Vuestra magia Incluso ese código de escritura que usáis Y no me digas Que es demasiado peligroso Lilith se llevó a mi madre Haré lo que haga falta para detenerla Buen discurso Quizá te sirva para convencer a la persona A la que deberías estar contándoselo Venga Que yo voy a verlo Pero tú eres Horadrim ¿No es esta tu cámara? Lo era en su día Ahora El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá En la ciudad No Debo esperar un momento Debo esperar un momento Hiciste bien en llamar ¿Sabes? Las piedras de alma No son Sigo sin tener claros Los detalles del plan Los huesos están allí Lilith pretende apropiarse Del poder de Mephisto Antes de que llegue a él Usaremos la piedra de alma Con ella Prepararla Prepararla requiere un tiempo Que no tenemos ¿Por qué no luchamos contra ella? ¿Quién? ¿Tú? Su sangre corrupta Corre todavía por tus venas No Luchar contra ella Debe ser el último recurso Aunque la derrotases Acabaría por volver de nuevo Pero un arma más inteligente Como la piedra Sí sería eficaz Las piedras de alma Suelen fallar Con el tiempo Puede Salir mal Tú puedes hacerlo No hay nadie En quien confíe más Para ello Se está levantando el viento No No la veo ¡Taisa! Lo encontraré Tu torpeza en el ojo Me ha traído hasta vuestro campamento Tú Si la has herido ¿Herido? ¡La he elevado! Las runas de su piel Forman un transportador ¡Taisa es un faro Entre reinos! ¡Soy como de aquí! ¡No importa! ¡Ha hecho su parte! ¡Y tú también la tuya! ¡Disfruta! De tus últimos estertones ¡Soy como de aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! No estoy listo. 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 Quizá conozca su secreto. Quizá conozca su secreto. Os llevaré ante ella. Creía que íbamos tras Lilith, no tras Elías. Encontrarlo. Quizá, 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 quizá nos lleve a ella. Y mientras lo buscamos. Tendrás, tú, quizá conozca. tú tiene razón vamos a por los caballos escucha no lo dije antes pero has hecho un buen trabajo te enfrentaste a andar y el un demonio menor y sobreviviste no es poca cosa pero no dejes que se te suba a la cabeza los arrogantes y los temerarios duran poco en Jowethar me pregunto que habría escrito en sus crónicas el viejo de Carcaín si nos hubiera visto dos viejos amigos reunidos nuevos aliados deseando aprender de nuestros vastos conocimientos unidos como uno solo contra la oscuridad como los oradrín de antaño imagino que estarían tan amargados y perdidos como nosotros pero Caín tenía un don para ver el lado bueno de todos una cosa está clara Lílid quería devorar a Mephisto y reclamar su poder era esa su meta desde el principio no santuario sino el trono del infierno y ese idiota de Elías estaba demasiado ciego como para verlo puede que no fuéramos perfectos pero sabíamos que había que luchar éramos la única esperanza del mundo Adiós a y Gracias por ver el video.